Bueno, así es, estamos con Twitch y yo qué sé Eh... No sé, alguno me dirá Misra, estos últimos vídeos Saludas como la puta mierda Sí Es que sí Y alguno me dirá, ¿qué te pasa? Y el caso es como, llevo saludando He saludado igual Siete veces en un día Y me siento raro, no sé Es como, bueno, ¿sabes? No sé, es extraño Es un sentimiento muy raro No me siento conforme, no me siento a gusto Saludando así Así que, hola Y ya Estoy en la puta mierda Yo qué coño sé Voy contra una Camille, así que a rezar Punto, gente Voy Twitch jungla Puedes darte nivel 1 QOE, dan lo mismo Ambas son bien, y a gankear A tomar por culo, no tiene mucho más misterio esto Ala Si me saco la QOE a nivel 1 Mejor no la partida En este caso no es muy exagerado Pero no Bueno A ver Kill no nos hemos llevado Pero ha sido un gankeo La hostia de exitoso ¿Por qué? Porque este tío está obligado A irse a base y volver con teleport Por lo cual Yo ahora puedo coger Y nada Y cuando vuelva Le voy a matar Aunque creo que no ha gastado flash Pero el cabrón tanquea Hay que admitirlo Tanquea y no poco De hecho Hijo de puta Me la tanqueo toda Y muy a gusto Vale, esto se ha hecho Y me ha llegado a ver Cómo Pues vale De acuerdo Pues nada Hay alguno que dice que Estas cosas son una tontería de hacer Pero te digo yo Que sacas una cantidad de partidos Simplemente cogiendo y gankeando Así sin ni siquiera matar Muy bruto Porque dejas muy Muy jodido a las líneas Así que realmente Estos gankeos Pese a que Para alguno No hayan sido ward Han sido La puta hostia Bueno vale Puede que el de Que el de Zoe no haya sido para tanto Pero ha perdido recursos Y eso siempre está bien Pero el de El del ¿Cómo se llama? El del Chogat Ha sido la puta hostia El del Chogat Ese gankeo Le va a dar la línea al 100 Casi seguro Si no la caga como idiota Así que por mí Perfectísimo Yo nada A seguir farmeando A ver si puedo gankear cuando pueda Y poquillo más No sé dónde está la Camille Tengo que tener cuidado Porque si me la encuentro Y me mete un buen gankeo Seguramente trae bastante miembro Ay la ma No he hecho nada Ok Lo único que he hecho Ha sido meterle la W Y por pánico ha tirado flash Vale Pues voy a tirar para arriba A ver si con algo de suerte Puedo pillar ahora Al Chogat El caso es insistir Va a llegar un momento En el que salga bien Punto Que falla el huevo El de que le haga Olé Ya está El caso es este El caso es insistir Yo os lo digo Si estáis jugando Twitch Va a llegar un momento En el que simplemente A base de De dejarle jodido al tío Va Va a haber una línea Que esté mal Y esa línea que esté mal Vais a poder sacar partido Punto No tiene más mister Que cojones Ha vuelto Ha vuelto con teleport Eso significa que en la En la pelea de antes No tiró teleport El puto Chogat Ay la ma Pero bueno Yo que sé Lo que ves es lo que hay Básicamente Gankear 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 Boom 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 A la misma que salga una Ya está Word Ala Y ha salido Así que perfecto ¿Sabes? A seguir Me he hecho Esto de primeros Pero si hay gente que no se lo hace Porque lo que tiene es que Junto con la W Y los venenos te regeneran bastante vida Y acabas pues muy poco tocado en la júmula En comparación a lo que estabas antes Y viene bien Con la W En los picuchillos y todo eso Pues Te regeneras guay Así que perfecto Acabas muy bien Simplemente metiendo una W ¿Sabes? Así que Por mi perfectísimo Creo que voy a volver a la W ¿Eh? Ole Y el equipo ganando Creo que voy a volver El objetivo de Twitch No es hacer que Estompees la línea Porque vale Hay junglas que Por ejemplo Como te digo Bueno Hay un no se que Midlaner muy potente Vamos a darle recursos Para que se fedee Con Twitch no suele ser así Con Twitch suele ser Voy a darle cosas Al Voy a hacer Que se fedee el Twitch Vamos Que Que buscas Fedearte tu mismo Es lo que me quiero Lo que quiero decir Porque vamos Por ejemplo Cuando estás jugando un jungla tanque Tú no estás pensando en Coño me voy a fedear yo No 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 En el caso de Twitch sí Vamos Que tú lo que Yo lo que busco ahora es Fedearme Para Luego coger y reventar Todo el puto mundo Vale Ya está ¿Sabes? Si me veis un poco deprisa Y así como medio acelerado Es porque tengo prisa Y estoy acelerado Hay demasiadas cosas que hacer Venga Pues vale Yo tengo mucho que hacer Porque Como os he dicho ya En vídeos anteriores Estoy grabando todo esto Junto a ver Si estoy ahí como Pa 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 Una cosa Una otra La otra La otra cosa La otra cosa La otra cosa La otra cosa Queda la otra cosa Y así ¿Sabes? Y voy muy a prisas Así que Yo que sé Tío Me he llevado dos kills Estoy contento Está bien Está bastante Bastante guay Y nada Voy a volver No podía No podía Tampoco sacar nada Estaba demasiado lejos Así que vale Tampoco pasa nada Está muy bien La Camille No sé qué cojones Está haciendo en la partida Pero yo voy Hiper mega fedeado Al lado de ella Así que Perfecto Por mí que siga así Así que a continuar Venga Dios El smite aquí Me va a pasar factura Bueno El smite no El daño Digo Oh Quité Ale Venga Nivel 6 Vale Se muere El aso Voy hiriendo A ver si puedo conseguir algo Tengo la ultimate Tengo rango extra Así que No te creas Ole Vale Una cosa que hace mucha gente Con Twitch Es guardarse la puta ultimate No lo hagáis Vale La ultimate de Twitch Tiene 90 segundos de cooldown Es insignificante el cooldown Que tiene la ultimate de Twitch Así que Un golpe más Y ahora me voy a pegar Ole Good job Así que vale Así que nada De puta madre 4-0 Y nada Metéis la Q Y le dais a la B Y va que es Estando invisible Que Que viene bien Así que de acuerdo Pues nada Full dagas De siguiente objeto Voy a pillar directamente El bailarín espectral Y con el bailarín espectral Digo bailarín espectral No El huracán Perdón Y con el huracán Ya directamente Meto autoataque escenario Y ya te hacen la idea 700 de lo que doy Tengo que pillar los objetos Rápido Porque parece que no Pero va a llegar un momento En el que la Camille Venga, coge Y me haga trizas Porque es Camille Y ya está Y listo Me va a meter la E Auto Q Auto Ultimate Auto Q Y Cualquier puta mierda De combo Me da igual Me destruye Y ya está Pero básicamente Auto Q Y Luego meter autos Y luego auto Q Y ya está Me revienta Así que hay que ganar Antes de que De que esto se vaya Se vaya de las manos Porque vamos Te digo ya que con una Camille Y con el equipo Con un Cho'Gat además Que viene y me come del todo Y el Braum Que me para bastante daño Con el mulo Va a llegar un momento En el que voy a ser destruido De aquí a un rato Ya te lo digo A ver La Camille tiene que pasar Por aquí por cojones De un momento a otro Quería meterme Pero creo que me lo haré ya Nada Quería ¿Por qué ha hecho eso la Camille? No lo entiendo Si la Camille le da Al tabulador un segundo Y se entera de que voy Como dos niveles Por delante de ella Coge y hace eso No sé Muy raro Y la otra se queda quieta Tío Que puta grande Vamos a tirar torre No importa una mierda Que te me vaya a llevar O lo que te jodan Yo he venido aquí a ganar No regalarte recursos Que te jodan Corre Segunda Ole Good job Nice Pues vale A seguir pillando Olo Recursos Ítems Mierda Daño Y a ganar ¿Cuándo me falta para esto? Me falta poco Creo que voy a volver A intentar Ir arriba Para pillar más oro Al fin y al cabo El Chogat Pinta bolsa de oro gratis Así que Si puedo abusar de eso Pues mejor Me da miedo la Zoe Porque parece que no Pero puede llegar a una situación En la que venga la tía Y me destruye ya ¿Sabes? Son personajes que con un combo Te matan Uh, buen flash Pues nada Chogat sin flash Supongo Sigue que Al fin y al cabo Es una torre Bueno, una torre Torre gratis no Pero Parte de la torre Y tal Oh Se quedó Nada la torre Corre Hay que empujar esta Que alguna me idea Bueno, es que Déjale recursos al Shen No Porque los recursos en mí Harán el cuádruple Que en Shen Como mínimo Uy Le llega a meter el taunt Del Shen A la A la Camille Y la matamos Qué lástima Yo voy fedeado Pero la pregunta es ¿Voy fedeado Hasta el punto De poder matar a la Camille Estando a esta vida? Sí, seguramente sí Pero igualmente No me la pienso jugar Porque el Chogat ahí Voy a entrar invisible Por aquí Vale Recordad que tengo ultimate Quizá está vackeando Por aquí la Camille Ah, no My bad Ah, sí Una ultimate de mierda Ya está Tampoco pasa nada No voy a llorar Por ello, ¿sabes? Con el cooldown Que tiene la ultimate A la mínima Que veo una posibilidad Remota De poder matar a alguien Con la R Latido Porque no tiene cooldown Apenas Tiene una mierda de cooldown Me he puesto un carajo Está bien Dame Huracán Dame esto Esto y esto Ah, corre Ala Perfecto Vamos a por el red Y a seguir gankeando Ya tenemos Huracán Gano un montón de velocidad De movimiento Por Huracán Las botas Velocidad de ataque también Ahora golpeo en área El veneno La E Todo eso Blablabla La ultimate Nice Así que está bien De siguiente Voy a Puedo ir a un montón De opciones Sí, seguramente Sea Filo Y de siguientes Voy a ir a A Segador Porque combina muy bien Con la ultimate de Twitch Por la velocidad de ataque Y puedes spamearla Así que eso mola Vale Vale Y listo Y así Todo el rato A seguir abusando Una y otra vez Pillar Olor 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 Recursos Ítems Etcétera Todo el rato Punto Ya está No tiene mucho misterio Realmente Pero vamos Que a la hora de jugar A de carries Y cosas así En la jungla Tienes que tener Un pensamiento Más egoísta En vez de coger Y decir Bueno Que mi equipo Carre No sé qué No, no, no Es como Yo quiero quedarme Todos los recursos Que pueda Para poder Carrear yo En su momento Cuando pueda Así que Eso es lo que estoy haciendo Pillo todos los recursos Que pueda Para que luego Llega un momento En el que coge Y gane haciendo nada Básicamente Y ya está Y listo Es que voy 10-0 ¿Sabes? Tenemos 14 kills Y de las 14 kills 10 son mías Vamos Que soy un puto monstruo Ah, esto está pillado Ah, me importa un carajo Me lo llevo igual Tiene al cabo eso Es que soy un puto monstruo Y ya está Es que ¿Cómo me paras? Vamos La mato, eh Con la ofedia que voy La ofedia que llevo Ah Va, tenemos torre Qué lástima Muy lento por mi parte Creo yo Tendría que haber metido Flash o todo ¿A qué? Ah, pero bueno Igual me voy a llevar Parte de la torre Está bien Bueno, parte no Creo que nos llevamos La torre directamente De hecho, ¿no? ¿Qué hora es? Que tengo un montón de prisa De hecho Vale Tengo que coger Las 4 de la tarde Mi puto tren Y... Y ya tengo que coger Las 4 de la tarde Mi tren Pero luego antes Tengo que ir a un sitio Por lo cual Tengo que Irme a las A las 2 y media Son... Vale, me he quedado Día algo Vale, vale, vale Que estoy muy atento Al horario Estoy muy... Porque voy muy justo de tiempo Os lo digo ya Pero voy justísimo De hecho Voy a meter flash No por la Jinx Sino por el Brown Y como la Jinx Venga y me mete un W Me mata Me mata el Brown No ella Así que... Meto flash y ya está Tampoco... Tampoco me jode muchísimo Me da rabia Pero es lo que hay Mejor que morir ya es No puedo... No puedo morir No puedo darle tanto oro A la Jinx Que doy Mil de oro Es muchísimo oro Es básicamente Vuelven a la partida Me pueden... Me pueden matar Digo me pueden matar Me pueden tirar la partida Si le doy una kill Así que no me la juego Ay... Vale, 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 vale Pillo esto de aquí Espérate Esta tía conoce a mi daño Acabo de perder la Q ¡No! Tenía la E Y la estaba spameando ¡Oh! Que rabia putazo de mierda Asco de champ A ver cuando lo bajan Prefiero darle mil de... Fuera bromas, eh Que alguno me dirá puto loco de mierda Prefiero darle mil de oro A la Zoe Que darle mil de oro A la Jinx Tal cual Qué rabia, tío Por imbécil Tenía que haberme pirado Pues vale Eh... A seguir No vamos mal Igualmente Ahora tengo filo infinito 182 de AD 60% de crítico Me falta un ítem de crítico Pero ya veré que me buildeo Voy muy bien Sí, voy a ir a Segador y ya Ah, no Essence River Aquí está Alguna me dice Buah, es Segador Buah, hay otro Ay, es Saqueador Da igual Creo que en Latinoamérica Es Saqueador Y en España Es Segador Pero bueno A mí ni me pregunten Yo juego al LOL Mi opinión no cuenta Iba a ir Pero no creo que sea necesario La matan Buena ¿Cómo ganó tanta velocidad de movimiento? Bueno Pues así es la vida Si te quedas mirando Pues mira Qué querés que te diga Todo el mundo mirando Ha venido el Braum Ha metido el El escudo Y es como Pues no te metes una mierda de daño Le he metido un golpe Otra está Que ha venido la Camille Ha aceptado el escudo Tiene el puto Solari Pues ya está, tío Qué querés que te diga Curar, creo El Set mirando El Set por en medio No sé dónde estaba la otra Que había otra Otra tía también por aquí Pues me muero Mil de oro para ellos Ole Mil, ¿no? Nah, 850 Pero Insignificante, ¿sabes? Los cojones Ay, Dios mío Pues nada Qué rabia Me ha dado rabia El Shem lleva cuchilla negra Ole, ole, ole Está muerta la Zoe Nice Bueno Pues nada Esperar que el equipo se fede Porque si el equipo se fede Dejarán de depender Completamente de mí Y eso es bien Así que vale A ver si hay alguna posibilidad De entrar o pegarme Acabo de perderla, eh Y ya Y listo Y ya Es que no tengo más que decir ¿Sabes? El Braum ha venido Y ha parado las balas Pero da igual Porque tengo más o daño Y aún no tengo todos los ítems, eh Porque aún me falta el Segador Con el Segador ya tendré un montón de daño Oh, hijo de puta Pero sigue para adelante Un segundo, cabrón Que te mataba Nada, da igual Pues De acuerdo Me queda nada Para pillar Para pillar esto ¿Cuánto exactamente? Exactamente 750, vale Voy yendo Tengo flash, eh Así que En el momento en el que me meta la Q El Chogat Meto flash y ya Oh Oh La ultimate de la Ahí me la jugué Porque Pensé Me ha culpado, eh Porque tengo menos cuerpos de mierda Si no, seguramente me ha salgado Pensé Voy a En el momento en el que me venga la Camille Voy a meterle el flash A la E de Camille Voy a poder Seguir metiendo autoataques Y voy a Voy a ¿Qué cojones? Es una cuadra, el cabrón Y voy a poder matar gracias a eso En vez de eso Cogí Y no hice nada Seguí con el flash Y me maté Porque soy gilipollas Y ya está Pero te digo Llego a flashearlo Y seguramente Mataba más su peña Ah, otra cosa Alguno me preguntaba ¿Por qué no entro en este vídeo? Pues porque no tengo tiempo Para renderizarlo Este Este y otro más Creo que He cogido y los he subido directamente Porque si no No tenía No tenía para No podía No me daba tiempo físico Para poder Subir nada No me daba tiempo A renderizar Lo siento Supongo Por cierto He pasado completamente el dragón Porque es un dragón de nube Pero es como A ver Voy Pues ya está Nada Que era un dragón de nube Y como que me daba un poco igual Pero yo que sé Tengo un montón de daño Yo ya Soy una puta bestia Vale Pues Tengo cegador Con el equipo que tienen Me da igual las resistencias Porque me voy a morir igual La mínima que me pillen Y Esto de aquí Y full daño Voy a tomar por saco todo Total Si me muero Me muero Luego de las berserkers Puedo pasar completamente las berserkers Directamente si quiero Puedo vender las botas Y pillar Sí, seguramente haga eso Pillar el life steal Porque tienen un chocat Pillar la hoja del rey Y pillar Fervor Y alguno me dirá Te vas a pasar del cap Pero me da igual Porque llevo letal el tempo Seguramente con lo que tengo Con la ultimate Y la Y el cegador Ya llego al cap Seguramente ¿Por qué? No lo sé Pero gracias Tal cual No sé Pero gracias No Fua, que mal me he movido ahí He quiteado muy mal Podría haberlo matado A la A la jinx Simplemente he quiteado horrible Por eso no lo he matado Venga, corre También podría haber spameado Un par de veces la E Por el cegador Y también creo que la Q ¿Cómo que lo voy? ¡Oh! ¡No tengo life steal, tío! ¡Qué rabia! Los mataba a todos Y ahí está la Ahí está la La puta Shaya, tío Nah Qué lástima Va a tomar por culo esto Aunque puedo ser así Y luego así Y luego ya Si eso lo cambio Tampoco es que me falte oro Ahora mismo Para el minuto en que vamos Eh... Go balón Sí, yo creo que me fue ni de ir balón Sabiendo que tengo filo Un montón de daño Me lo hago prácticamente solo Si tuviera un personaje más tanque Con esta misma build Quizá me lo hago Pero con Con Yo qué sé Con un grapes quizá Cambiando esto El runa Pero con Twitch Olídate Es muy papel 173 minions Minuto 24 Siendo jungla No está mal Hay pelea ahí abajo Pero no voy a ir Por el kill blue Venga, dame Dios, mete una barbaridad Con autos, eh Ahora Como pilla a cualquiera Lo reviento A cualquiera Da igual 3 con 3 De velocidad de ataque Pillo 3 con 3 He llegado a pillar Tal cual Muy bien Seguiría Pero la La Camille Hijo de puta Me ha parado Me ha parado Oh, Dios Qué justo El life steal Tú, que está la Jinx viva Que me puede meter la ultimate Vale, lo sabía Menos mal Que se ha puesto en medio El ¿Por qué sale la música De Minecraft Todo el rato? ¿Por qué sale El aviso De la música De Minecraft Que tengo En el Spotify Loco? Nada, da igual La, que está bien Tengo ultimate ¿Eh? Taunt Me dio la tarde El taunt Qué lástima, tío Tío, llega a meter El taunt Y los matábamos A todos Loco Qué rabia Es lo que tiene Tener un pre-made Qué lástima Porque llego a tener Un pre-made ahí Y ya está Y partida ganada Básicamente Pero yo ya tengo Full build Esto de aquí Pues lo que os dije Pues lo vendo Y hago esto de aquí Pero Poco más ¿Sabes? Pero Que yo qué sé Imagínate también Que llego a tener Una Lulu O algo así Pues lo reviento Todo el puto mundo O el chen O el chen Directamente Que coge Y mete el taunt Cuando tendría Que meterlo Pues los hacemos Trizas Pero bueno No está tampoco Tan mal No me quejo No me quejo Estoy contento Ya básicamente La partida está ganada Ya cojo Me meto yo en medio Hago lo que quiera Y destruyo a todo el mundo Vamos a balón 21-5 Tengo un montón de daño ¿Veis? No pulso ningún botón No hago nada Nada extra Ni raro Y de repente Como que ¡Ah! Vale Ya sé por qué es Es porque estoy subiendo Y bajando el volumen Con el puto billete Lo subnormal que soy Perdón Por eso Joder Corre Nah No creo que No creo que Vengan a pagarlo Estoy muy fedeado Yo tiraría su render Si fuera del equipo contrario De hecho Tres inhibidores Y balón ¿Cómo pagas esto ya? Ah Entro con la Q Así tal cual Desde súper lejos Puedo permitirme Lo creo yo No he entrado en la invisibilidad No, no entré Oh Me ha metido la Q Estoy muerto Ha deviado El Braum Digo el Braum No me acuerdo Quién nivel de mi equipo El Xen El Fiblastic Pues bien Xen Ya te has pillado Un dragón Empezó a acabar la partida Supongo Y inhibidor Nice Podemos acabar ya Por favor La partida Nice Y me llevo a sustancia A ver Eh Alguno ya notará Que cuando estoy con el segador Eh Cuando entro Spameo muy poco La E Tendría que spamearlo Mucho más Eso es falta de costumbre Vale gente Pero cuando estéis jugando Con Con esto Spamear la E Como un completo idiota No como hago yo Que me quedo parado Vale Sorry Pero bueno GG De siguiente Pues cualquier objeto de crítico Que os salga de la punta de la polla Normalmente baila Un espectral Y Y nada Poco más Honor al Xen Pese a que podía haberlo hecho mejor Yo también podía haberlo hecho mejor Igualmente pese a que estompeado Y nada Poco más Eh Ahí el letal tempo Tres minutos de duración Etcétera Llegué a tener como cuatro De velocidad de ataque en total Eh Los daños Y la build Nos vemos Chao